Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? ¿Cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o sí te puedo mandar mensajes? Gracias.